Música Música Me hace sentir una madre de la familia y de eso estoy agradecido pase a que se gane, se pierda esto es una pasión, se lleva en la sangre me leo por ahí con mi familia con alguna gente no le gusta pero esto lo llevo en la sangre y lo voy a llevar hasta donde pueda también estoy contento por el apoyo de Diego, de los gringos están ahí por ahí atrás tienen un poquito de, no sé andan vergüenza capaz pero bueno también son de la familia, Pío y también voy a dar una noticia para el 12 de mayo estamos viendo en realidad fecha va a ser 12 de mayo o ahí nomás una gran carrera acá en Formosa que si Dios quiere y tengo la posibilidad la voy a armar va a ser un clásico importante va a ser un caballo del remanso que va a venir a correr en esta cancha alguno de los dueños me habló y estoy muy contento por eso por la confianza y si Dios quiere vamos a tener una linda fiesta para el mes que viene y ojalá que sea así como hoy que sea un éxito y que esto del Tour siga que es una pasión que nos gusta todo lo que estamos acá pase a mucha gente no les gusta como yo soy pero bueno por ahí tengo actitudes por ahí que no lo hago de mala fe ni querer ofender a nadie yo soy así como me ven acá me ven a la cancha me ven el milaguro y me ven en mi casa yo no cambio para nadie yo soy gringuito para todos mi amigo Ardillo que siempre confió en mi familia y al amigo y al carlito y al carlito y al carlito y al carlito la noche me fui con los pibes y pinto el descontrol le di toda la noche al escadio y sin querer tragué de más y me puse de estado caí tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol mi vieja sermoleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza dale vieja dale cerrame la ventana prendeme el aire traeme una botella de la noche al escadro el aire que se me reventaba la noche al escadro